Empezamos y se nos fue el Miata XD Nos dejan unos barrilcitos pero no le quitan velocidad al otro Celica Entra mal en el túnel y yo tomo ventaja Ahora sucede algo extraño más adelante La segunda vez que miro hacia atrás el otro Celica se ve que viene sin pegar en la pista Como si viniera volando y en dos segundos lo tengo detrás mío Logro mantener mi posición pero entrando en el túnel me esperan tres barrilcitos que me frenan Y el otro Celica aprovecha que disperse los barriles para tomar mi posición y tomar ventaja Gasto todo el nitro que me quedaba para intentar alcanzarlo pero lag 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 que da ventaja y no pude alcanzarlo XD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video